Este es Uji. Sí, dile, llame a Mima. Dí, llame a Mima. Algo te picó aquí. ¿Mamá, pico aquí? Sí. ¿Te duele o no? ¿No? ¿Qué vamos a hacer hoy? Este es Mima. Sí, ese mensaje es para Mima. ¿Qué tú le vas a decir a Mima? Cuenta para Mima. ¿Uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué dedo? A ver, sácate el dedo y cuenta para Mima. ¿Uno? Uno. ¿Dos? Dos. Tres. Uji. ¿Tres? Uji. Cuatro. ¿Mateu sí? Sí, pero cuenta. ¿Tres? Cuenta tú. Dos. Ajá. Tres. Ajá. Cuatro. Nueve. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Nueve. Seis. Seis. Diez. Siete. Oto. Enséñale cómo tú y mami practicaron el alfabeto ayer. A. D. A. A. B. C. C. G. Pero sácate el dedo en la boca. D. G. I. I. F. F. G. I. G. A. A. ¿Qué más? ¿Qué más le quiere decir a mi mamá? Nueve. Nueve. Ok. Nueve otra vez. ¿Cómo tú te llamas? Uji. Ajá. ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Cuántos hermanitos tienes? Tres. Tres. Sí. ¿Cuántos hermanitos tienes? Tres. 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 Ajá. ¿Cuántos hermanitos tienes? Tres. Tienes que decir tres. ¿Tú tienes tres hermanitos? Dos hermanas y un hermanito. ¿Cómo se llaman? D. Sebastian. ¿Haló? ¿Haló? ¡Hit! ¡Haló! ¡Hit! ¿Di Sebastian? ¿Te jura? Te vimos la cara. Mira. ¿Te jura? Ajá. ¿Di Sebastian? ¿Tú mima? Sí, ese es para mima. ¿Di Sebastian? ¿Seba? ¿Cómo tú le vas a decir a tu hermano? Un cuco así. ¿Así? ¡Wow! Un cuca. ¿Di Emilia? Ella. Muy bien. ¿Cecilia? ¿Cecilia? Puta cara. ¿Qué se le hace a la cámara? Muy cerca. Ay, esa boca grande con tantos dientes. A ver la boca. ¿A ver la cámara? Ok. Dile papá y mima. Papá y mima. Papá y papá. Papá y papá. Papá y pica. Papá y tía. Papá y cachina. Cachina. Cuco, papá y tía.